Ven y compra este Dodge Durango 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Arranque remoto de motor. Entrada sin llave. Asiento de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!